¿Qué onda, Cukidraiders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dair Online. Estamos con la nueva actualización de Halloween. Vamos a ver qué onda con la actualización. Vamos a hacer esto. Tenemos el mensaje del cazador que nos dice lo siguiente. El mundo de las sombras te está esperando, viajero. Los portales vuelven a estar abiertos. Y te invito a irte a nuestra cacería. Encuentra al tabernero en la taberna del demonio honesto. Mi carta te mostrará el camino. Ok, ok. Vamos a ir a buscar al tabernero. A ver, esto lo estoy haciendo enseguida de que grabé la otra parte donde expliqué más o menos lo de la actualización. Los cambios que trae. Que se nos vinieron los cambios tremendos. Vamos a movernos por aquí por la orillita. Y vamos a ver qué onda, ok. ¿Dónde está? Mira, esto lo añadieron. Esto de punto de interés. Acá tenemos esto. Viajes en las sombras. Recibí una invitación para unirme a la cacería en el mundo de las sombras. Tengo que atravesar el portal más cercano. Ok, recordemos los portales los añadieron también desde el año pasado en el evento anterior. Y, pues bueno, vamos a ponernos a la atuenda de cazador para andar bien jaligunescos. ¡Uy! ¡Demonio honesto! ¡Uy! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! Ok, en una cierta parte se queda en silencio. En total silencio no hay música ni nada. Pero ahorita al pararte aquí en el portal creo que se escuchan estos sonidos. ¡Lol! Esto es lo que nos habían mostrado. ¡Demonio honesto! Reputación 0 de 300. Estado forastero. Tenemos bar misiones, portal a las sombras, tienda y portal al mundo exterior. Ok. Vale, vamos a ver la tienda. ¡Calabacín volvió! ¡Volvió Calabacín! Y tenemos lo que sería la moto temeraria. La máscara esa como de demonio. Tenemos la ballesta de Drácula, que esa yo no la conseguí en el evento del año pasado. Tenemos el traje del cazador, la máscara de la peste negra. Tenemos varias cositas, ¿eh? Bastante interesante. Ok, podemos comprarlo también con dinero real. Podemos comprar moneditas de estas para comprarlas con dinero. Vamos a ver lo de, yo creo que lo de las misiones. Lo de la tienda ya lo iremos viendo cómo ir recolectando cositas. Escoge una misión y te daré, ok, enterrador nivel recomendado 26. Eres justo la persona que necesitaba. Tengo un trabajo para ti. Hay un enterrador que se ha vuelto loco. Está desenterrando cadáveres en lugar de enterrarlos. Tenemos que acabar con esto ya. Puedes encargarte reputación 100, experiencia 50. Y nos da esa cosa. A ver, vamos a darle. Nueva misión en dos horas. Ok. Tenemos una nueva nota, creo. Y bueno, salimos de acá. Niebla misteriosa. Ok, ya estamos dentro del portal. Tenemos una nueva misión en la cual tenemos que buscar al enterrador. Que creo que es uno de los bosses que salen. Vamos a ver en qué consiste. Esta nos dice el atravesar el portal. Me encontré con una taberna ruidosa. Reperta de cazadores que compartí en mesas en criaturas increíbles. Ok, nadie se fijó en mí salvo por el tabernero de aspecto demoníaco. Me indicó que me acercara con un gesto. Ok. El tabernero nos da misiones. Ok, ok, ok. Hay que subir puntos de experiencia. Y aquí nos dice lo siguiente. Enterrador. Me han dicho que me encargue del enterrador. Loco, recompensa. Marca de cazador una. Y ya nos da lo que ya mencioné anteriormente. Nos da la ubicación. Ok, vamos a buscar al tabernero. Que diga al enterrador. Ok, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de misiones ahorita. Si no puedo hacerlas todas, pues luego las voy a ir haciendo. Fue fácil encontrar al enterrador. Me encontré a ese tipo espantoso en las puertas del cementerio. Con su mano derecha empuñaba una espada. Y en la izquierda una pierda putrefacta. Me miró con una sonrisa macabra. Lanzó la pierna a un carro lleno de miembros de cuerpos que había a su lado. Se acomodó la pala sobre el hombro. Y corrió hacia el corazón del cementerio. Es hora de que me encargue de él. LOL. Qué buena historia, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el primer miniboss. A ver. Por ahí se alcanza a ver que tiene 400 de salud y 1000 de escudo. Ok. Vamos a equiparnos de forma no tan exagerada. Me voy a poner lanzacohetes por si acaso. Me voy a poner... A ver. ¿Qué otra cosa? Yo creo que nos podemos poner esto. La SVD. Y lo que sería esta. Yo creo que... No, esta no. Esta no. Mejor vamos a ponernos esta porque de la otra ya casi no tengo munición. Ok, ok, ok. Tenemos aquí el enterrador. Hace de 80 a 120 de daño con la pala. Ok. Se tiene que acercar. Se tiene que acercar sí o sí. Lo que estoy dudando es que quizás esas lápidas van a invocar o van a salir muertitos. Estoy segurísima. Sí. Anarquista muerto. Mira. 800 de salud y 400 de vida. Ok. Bueno. El enterrador no es muy difícil. Vamos a matarlo así rápido para no perder mucho el tiempo. Me voy a quedar por aquí. Igual no se me puede acercar. Ok. Quedan estuneados. Ok. Está fácil este. Yo creo que si lo matamos al enterrador primero podemos hacer que el otro se desaparezca. ¿No? Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Primera misión. No está tan difícil. Supongo yo que con esas misiones que aparezcan en rojo. Oh mira. Nos dan moneditas. 400 moneditas y nos dan una pala más 600 de experiencia. Ok. Nada mal. El enterrador no quería hablar. Encontré una nota externa en su capa. Extraña en su capa. Parecía una lista de las compras de las partes de cadáveres. Brazos, piernas y cabezas. La lista venía firmada por Igor. Tenía que enseñarle esto al tabernero. Él sabrá qué hacer. Misión cumplida. Tenemos experiencia 50. Reputación de demonio en estos 100. Objetos obtenidos. La marca de cazador. Ok. Supongo yo que esas marcas van a servir en un futuro para algo. Van a servir para algo en un futuro. Va. Bueno. Vamos a volver yo creo que acá con el tabernero. ¿Sí? Sea quien ha estado desenterrando los cadáveres. Un hombre llamado Igor anda recogiendo partes de cuerpos para poder construir su propio monstruo de Frankenstein. Mi trabajo es acabar con esto. Tarea es seguir haciendo misiones acá con el tabernero o algo así. Creo que sí decía algo así. Vamos acá con el tabernero. Al portal más cercano. Y pues vamos a ver qué se puede hacer en las otras misiones. Vamos a ver. Vamos a entrar. Aquí tenemos esto. Vamos acá a las misiones. Y tenemos otra misión que se llama ayuda al cazador. La cual nos estará dando. Un cazador se ha metido en líos. Ve a ayudarlo. Te enseñaré. Te lo enseñaré en el mapa. Nos da 50 de reputación. Experiencia 100. Más aparte 350 de moneditas. Nota la guarida. Vamos a ver. En la tienda podemos comprar varios objetos. Yo lo que me está llamando la atención para comprar es la ballesta. Lo que sería la máscara. Esto. Pergamino místico. Al abrir un contenedor. Recibirás de forma garantizada un objeto de una fila. La fila se selecciona según la probabilidad. Al abrir 10 contenedores. Recibirás de forma garantizada un objeto de la tercera fila. Ah. Ok. 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 Son pergaminos. Vale. 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 Tenemos calabazas. Bombas de calabaza. Tenemos ponche de bruja. Que sirve un montón para la radiación. Y vamos a ver. Tenemos otra misión. Ayudar al cazador. Y me dan 350 de monedas. Yo tendría 750 moneditas. Ok. Se consiguen fácil. No son tan complicadas conseguirlas. Ok. Pero bueno. Son las primeras misiones. A lo mejor por eso se me hace muy sencillo. Vamos a buscar al cazador. Al que le tenemos que ayudar. Ahí está. El hombre lobo ha sentido mi presencia y se ha girado hacia mí. Dejando caer el cuerpo inconsciente del cazador. Empezar batalla. Ok. Un hombre lobo lo está atacando. Em. Ok. 500 de salud de cada hombre lobo. Ok. No está tan difícil. Creo que no son tan complicados. Mira. La decoración del mapa está chida. Le añadieron esos árboles como. Como con caras de monstruo. No sé. Tenemos calabazas. Calabazas. En todo el mapa. Está chido. Vamos a matar a los lobitos. Ese se muere ya con un disparo del SVD. Uy. Lol. Lo acercó el cazador este. Me lo está acercando un montón. ¿Qué onda con él? Ok. Ya se murió uno. Nice. El otro. Vamos a matarlo. Yo creo que rápido también. Ay. Destruí el arbolito. Lol. Vamos a darle otra vez así. Y nos vamos a alejar. Porque el cazador seguro lo va a acercar hacia nosotros. Que eso es algo que no me gusta. Pero está chido. Le hace 29 de daño. Ok. Se envenenó el lobo. Y con un disparo del SVD. Efecita. Tenemos. 122 de experiencia. Tenemos caramelos. Y tenemos lo que sería piel sin curtir 20. Perfecto. Algo malo de que la piel sin curtir. Te deja lo que sería. O bueno. Más bien se echa a perder. Antes no se echaba a perder. Y ahora sí. Eso es algo bastante feo. Porque estoy bastante lejos. De mi campamento. Entonces. Se me va a echar a perder esos 20 que me dieron. Efecita. Un desperdicio. Ya tengo 750 monedas. Sigo teniendo nada más una máscara. Una marca. Una marca del cazador. Y. Ok. Vamos a comer un poquito. Y bebemos un poquitito de agua. Ok. Perfecto. Vamos a. Otra vez con el tabernero. Vamos hacia acá. Para seguir haciendo misiones. Ok. Vamos a entrar nuevamente. Con el tabernero. Vamos acá. Y nos dice nuevamente. Que busquemos. Nuevas misiones. Ok. Vamos a. No sé si seleccionar las misiones. Quiero checar aquí lo de la tienda. Porque creo que aquí hay cosas muy valiosas. De hecho. Creo que podemos comprar todo. Lo más pesado es la máscara. Esta. Te pide marca del cazador también para comprarla. Ok. 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 Necesitamos 7000 de estas. Y. Una marca del cazador. Esto es un cristal oscuro. Puede absorber radiación. Oh. Esta está buena. Mochila monstruosa. Carga 100 kilogramos. Lol. Esta está buenísima. Esta está buenísima. 100 kilogramos. El fantasma atrapado en un farol. Anhela un cuerpo. Ok. Este no sé para qué sea. Cadena de cazador. Daño de 20 a 30. Ok. Como que ese no me interesa mucho. Me interesa mucho el de la mochila. Porque este carga 50. No. El de la mochila. La mochila. Mi próximo objetivo es comprar la mochila. Creo que es el de los mejores objetos que podemos comprar. Junto con el que te quita radiación. Tenemos casa de monstruos. Hay demasiados no muertos enloquecidos deambulando alrededor del portal. Es hora de que hagas lo mejor que se te da. Y apacigües a esos zombies. Ok. Matar zombies. En esa me piden matar zombies. Sí. Ah, no. Matar oponente fantasma. Ok. Necesitamos matar fantasmas. Ok. Dice que aquí cerca del portal. Y nos darían 330 monedas. Ya completaría la mochila monstruosa súper rápido. Está muy fácil la mochila monstruosa de conseguirla. Yo creo que buscando aquí en el páramo te debe de salir fantasmas, ¿no? Debería de matar oponente fantasma. Yo creo que sí. Debería de salirte por aquí buscando en la zona aquí cercana al portal. Deberías de buscar y encontrar a lo que serían los fantasmitas. Entonces, esa sería la idea. Vamos a seleccionar otra misión. Voy a seleccionar las otras dos también que me faltan. Porque me pide en la siguiente hay demasiados no muertos. Lo mismo, pero matar ahora zombies. Matar a 10 zombies. Ok. Y la siguiente me pide. ¿Alguna vez has tenido que levantar a los muertos? Necesito a esqueletos de empleados. Lleva este pergamino. Ahí están todas las instrucciones. Ojo, no la líes. Reputación 50, experiencia 60 y me dan 300 moneditas. Ok. Bueno. La de los fantasmas y la de los zombies. Esa va a quedar un poquito pendiente. Porque necesito estarlos buscando y así. Pero eso luego lo vamos a hacer en otro video. Lo de los fantasmas también. Esto es lo que sí me interesa. Lo de marcha de esqueletos. Me han pedido que reúna varios esqueletos. Ok. Con lo que sería el pergamino este. Que es este. El pergamino del esqueleto. Ah, ok. Necesito 10 esqueletos. Ok. Pues matando yo creo que... Pues matando yo creo que bots, ¿no? Matando bots y obteniendo sus cadáveres de ahí. Yo creo que es lo más... Lo más lógico. Así que... Pues no sé. A estos los atacaremos y nos dejarán algo. A ver, voy a atacar a estos de aquí. Igual ya vamos a llevar un zombie muerto de aquí. Aquí sí lo matamos. Pero lo que me interesa son los esqueletos. Si al matarlos me dejan su esqueleto. Vaya, su cuerpo, su cadáver. Quiero ver si me dejan su esqueleto. Y así me pide 10 esqueletos. Para hacer esa misión de levantar a los muertos. Si no, pues entonces se me ocurre que con los muertos que he matado de los bots. Que te encuentras en el páramo o así. Pues te dejan el cadáver. Te dejan el esqueleto. Entonces con 10 que tengas, pues ya la puedes hacer. En mi base tengo más de 10. Entonces de ahí puedo obtenerlo. Mira, obtenemos caramelos. Nice. Pues no, no me dejaron el esqueletito. Me gusta, me gusta lo de Halloween. Me gusta muchísimo lo de Halloween. Está muy interesante. A ver qué tan complicadas se van haciendo las misiones más adelante. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, suscribirse. Compartir el video con todos sus amigos para seguir trayendo más contenido. Dejen su like, activen la campanita. Y pues dejen su comentario también. Lo que sea. Ahí dejen su comentario. De mi parte es todo. Yo me despido. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal!